Como una gota de agua dentro de un mar que viaja en mi interior Tiene latiendo en los amores el tiempo como una oración Una mirada que transforma mis dolores en una canción Vuela por mis manos abrazando las manarras de mi corazón Y aunque en el tiempo con impulso del viento puedes llegar a mí Es un camino que no lleva a destino más que el de seguir Una pregaria que en mi boca se desbloque en ganas de vivir Una flor de los abrazos, una lluvia de verano para compartir Canta por los que están y por los que vendrán Soy tu voz hecha de amor y de fiesta Va por mi izquierda la tormenta de otro hombre que despertó Porque soy grito que rompe frontera Junto que la primavera, negro de luna y del sol Señoras y señores esta noche es una fiesta Venimos de muy lejos a pasarla bien Todo el mundo a ver Agua de cielo va curando con versos todo mi dolor Tierra y semilla nuestra vida que pida cada cien costó Flota en el aire la conciencia cristalina que te hará volver hacia la niñez Fuego que quema, que transmuta cada pena para renacer y poder crecer Siempre estarás aquí con mí Corra que corre en mí Soy tu voz hecha de amor y de fiesta Va por mi izquierda la tormenta del fuego que despertó Porque soy grito que rompe frontera Junto de la primavera, negro de luna y del sol Soy tu voz hecha de amor y de fiesta Va por mi izquierda la tormenta del fuego que despertó Soy tu voz hecha de amor y de fiesta Porque soy grito que rompe frontera Junto de la primavera, lleno de luna y del sol Soy tu voz hecha de amor y de fiesta Soy tu voz hecha de amor y de fiesta Nada sale nos desea un destino mejor Porque soy grito que rompe frontera Junto de la primavera, lleno de luna y del sol Junto de la primavera, lleno de luna y del sol Llego de la luna y del sol 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 Se desprendió del aire Olor de chacarera Y se plantó en mi suelo El grito de esta tierra Aquí mi pueblo tiene En su naturaleza La luna y del gigante El canto envuelven sus leyendas De mundo en mundo viaja, de parte en marcha llega Desde un alento triste hasta quitar sus penas Desde la luz y el hombre rompiendo las fronteras En la descienda el cielo, cantadita clara Segunda, segura No sé qué tiene el fruto bendito de esta señora Porque le da cantores como la flor a la tierra Viajando por mi sangre, corriendo por mis venas Tiene la luz del canto con su vida eterna Cantando solamente De morir y cantando y así la luz de mi alma De durar los años, desde la luz y el hombre rompiendo las fronteras En la descienda el cielo, cantadita clara No soy más aquel, no mientas más El amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer Tan solo que el pueblo es Ya nunca quiero ganar A revivirlo Yo quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya todo el amor se pagó El fuego de la pasión Es poco lo que quiero Solo ceniza Quizás alguna vez te vuelvo allá Que seas muy feliz Voy a desear Adiós, que te vaya muy bien Encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca una vida Se sienten las manos de Durazno ¡Eso! Toda la gente de Durazno, buenas noches Quiero ver las palmas de todo el mundo ¡Eso! 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 Tras la noche gris Alumbra el sol Un remedio hay Para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? ¿Quién te quiera? ¿Quién te quiera? ¿Quién te encontrarás? ¿Quién te quiera? A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? ¿Si no nuestro terminó? ¿Quién fue el culpable? Si nada ves ¡Nún gusto lo mejor! ¿Que haya sido así para nuestros? Tan solo negotiation ¿Quién te dos quiso más? ¿O sí podrás olvidar Tanto empireño Que si alguna vez te vuelvas a dar Que seas muy feliz, aunque sea Adiós, que te vaya muy bien Que fuentes otro querer Tu nombre no se a perder Tu fe en la vida Adiós, que te vaya muy bien Que fuentes otro querer Tu nombre no se a perder Tu fe en la vida No lo vayas a perder tu calamidad No lo vayas a perder tu calamidad Hay dos que me han de mirar En cuanto a su soledad No lo vayas a perder tu calamidad No, no, no. No, no, no. Ya te sabes en mis sueños, no hace falta que te diga mucho más. Solo quiero regalarte las caricias de tu lluvia. Solo déjame amigarte con la arena de las lunas. Solo estoy pidiendo que te quedes un segundo y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. Si me dejas esta noche que a tu lado yo me quedo, brillaré con tus palabras cada sol de mi universo. Por la voz de tu mirada es que yo puedo darme cuenta de que esperas un descuido por dejar tu puerta abierta. Ya no puedes ignorarme. Aquí estamos y ya es tarde. No se puede regresar a la razón. Solo quiero regalarte las caricias de tu lluvia. Solo déjame abrigarte con la arena de las lunas. Solamente estoy pidiendo que te quedes un segundo y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. Solo quiero regalarte las caricias de tu lluvia. Solo quiero regalarte las caricias de tu lluvia. Y que aquí por un instante nos olvidemos del mundo. Gracias por ver el video Muchísimas gracias Buenas noches familia querida Es todo un privilegio para nosotros Es todo un honor Venir desde tan lejos Desde el norte de Argentina Nuestra querida provincia de Salta Y traerles estas canciones Que hemos venido componiendo A lo largo de todos estos años Canciones que queremos un montón Y que nos representan Muchísimas gracias por la oportunidad Gracias por brindarnos La posibilidad de venir a cantarles Es todo un privilegio Venir y hermanarnos De país a país A través de las canciones Muchísimas, muchísimas gracias Queremos cantarles una canción De nuestro primer disco Que hemos grabado con un amigo Que queremos un montón De allá de Argentina Nuestro querido Rally Barrio Nuevo Una canción que nos representa también Y dice más o menos así La danza de las horas Por el mar navegará Acercándome tus melodías Y el ritmo de las horas Elegantes bailarán Resistiendo el paso de los días Ahí vamos La noche en tu camino De coraje girará Recozándose por tu cintura El río de silencio Con todo se arreglará De tu cuerpo nacerá mi luna Hallado por tus venas Llegará el amanecer Yo te iré esperando compañera Iremos a la ruta Desanando nuestra sed Derrochando vida en mil poemas Ojalá la noche el viento Se quede mejor el mar Ojalá te he traído a mi tierra Que yo sueño noche y día Voy poderte acariciar Bellas sombras La luz de luz eterna La locura de los hombres Que cabastigan mi lugar Paco a poco aquí se irá durmiendo Tu voz como una lanza Que te aspira libertad Cantando esperanzas Por mi pueblo Iremos al encuentro De un camino sin final Escribiendo mi historia Que así desveló La luna y sus colores De mi que nos vestirá Un destino de canciones bueno Ya puedo palpitar El día que llegues hasta aquí Ya imagino el fuerte de los abrazos Siguiendo nuestra estrella Viviremos hasta el fin Compañera, nena de mis manos Con parada, los vientos Se entreguen con el mar Con parada, los vientos Que yo sueño noche y día Con poderte acariciar Desde sombra, flor de luz eterna Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna forma de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente En la tibieza del agua que tore Me recuerda la llegada de unos trenes Sales de los mares, curva de los cuartos Con terres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay vida que vive como vivir No te pares, no te martes Solo es una forma más de demorarse En las tardes tan inquietas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de feria y una cosa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual y igual que no es lo mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud de estar adentro Si cremas en los milagros A la hora del entierro Este hombre trabajó Quien escribirá su historia La cal reseca la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas El florero frío Quien sabe si se puso a pensar Para que vivo Vivo para no perder No me hace el pueblo Como una mariposa Y no hay vida que no me voy a vivir No te pares, no te martes Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te martes Solo es una forma más de demorarse No te pares, no te martes Solo es una forma más de demorarse Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Estimular nuestras aguas Jugar con el equipo Son hermosas las miradas Que muestran otros caminos Para abrazar nuestras venas No quedarnos quietos Son mejores las ideas Cuando tienen movimiento Agárrate fuerte al ritmo Agárrate fuerte al ritmo Agárrate fuerte al ritmo ¡Arriba! Todo el mundo está cambiando Todo viene moviendo Deja que el mundo me levante Y que vive con tu cuerpo Todo el mundo está cambiando Todo viene moviendo Deja que el mundo me levante Y que vive con tu cuerpo ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Cómo se mueve el orasco! ¡A ver las manos de toda la familia de Turesto! Renazco, resueno a través del tiempo Mi lucha, mis miedos, mis sentimientos La vida se pasa y si no despierto Me iré condenado a quedarme quieto Me iré condenado a quedarme quieto Resiste, no pares tu movimiento Por más que la lucha se vuelva dura Tu abrazo, tu risa serán encuentro No olvides que a todo tu amor Locura Las cosas que a poco se van moviendo El aire brindó El aire brindó lo que trajo el viento La tierra se mueve Y solo vivo ¡Se siente en durazno que estamos vivos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Bueno, queremos dejarles, regalarles una canción que hemos escrito ya hace algunos años atrás y que desde su nacimiento a esta parte no ha hecho otra cosa que regalarnos alegrías, satisfacciones. Y nos ayudó a poder viajar y trascender de provincia en provincia en nuestro país y en gran parte regalarnos y brindarnos un camino lleno de emociones. Esta noche, por supuesto, queremos dedicársela a todos ustedes con todo nuestro cariño. Si alguien en algún momento la escuchó y quiere sumarse a cantar con nosotros, por supuesto que bienvenido. Dice así. ¡Gracias! 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 La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza Que inclina a mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Me seduciré Con la misericordia ¡Suscríbete al canal! 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 Como viene el agua de la tormenta Así tus manos me llevan caras Ese lugar que adentabas Y en la calma tibia de tu mirada Tu corazón guarda puñaladas Que desenvainas en mi alma Y así te vas Que en ti no estás Perdiste todas las vidas y no esperaba Morrías de flores por pasar Y diste vuelta a la historia Te fuiste quedando claro al que he dormido Tu corazón está vacío Y no hay lugar para mi corazón Como la canción que quiero soñando Así tus pasos se van alejando De este rincón de mi vida Y la luz tendría su madrugada La soledad sin que nadie sepa Acorronando sus alas Perdiste todo el día de mi vida Perdiste todo el día de mi vida Y no esperaba Y las flores por pasar Y diste vuelta a la historia Te fuiste quedando claro al que he dormido Por tu corazón iré Por tu corazón está vacío Y no hay lugar para mi vida Por tu corazón no hay lugar para mi vida Y la luz tendría su madrugada Por tu corazón no hay lugar para mi vida Y la luz tendría su madrugada ¡Suscríbete al canal! 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 La culpa no va en paz El viaje es uno y puede terminar Es esta noche que no vuelve más Vamos a cruzar la puerta sin pensar Desde el miedo nunca llegará A vivir tu esencia en libertad Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Que el mar Aunque los vientos soplen fuerte Aunque el camino no esté en paz Aunque la ruta sea más larga Quiero más Si te aumentaste la dificultad Si postergaste tu tranquilidad No te caigas, todo pasa y vuelve mal Ya caminaste algunos años así Y todavía no te besaste a vivir ¿Quién serás cuando el camino llegue a mí? Desde el miedo nunca te verás Cara a cara frente a la verdad Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Que el mar Aunque los vientos soplen fuerte Aunque el camino no esté en paz Aunque la ruta sea más larga Quiero más ¡Familia! Ha sido un placer Estar esta noche con todos ustedes Nos vamos con todas las palmas arriba Los que se animen A saltar porque no dicen Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Que el mar Ya no me importan las palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!